¿Y a quién crees que le pidió consejo? ¿A Charo? Sí, imagínate. ¿Y adivina qué le aconsejó ella? Y te llevaron un chifón. ¿Cómo se nota que la conoces? No te juro, yo no lo puedo creer. El amor se ha vuelto un inseguro, un baboso. No sé, o sea, yo me enamoré de él porque era un tipo seguro, decidido. Yo estaba sorprendido, o sea, tiene sus tonterías, ¿no? Obviamente, ¿quién no va a tener sus tonterías? Pero desde que nos mudamos a las Lomas es otra persona. Además tiene a su exmujer ahí y es... Ya pues di algo, ¿para qué te traje? ¿Qué te puedo decir? Que es un idiota, que es un tarado, un inseguro. Viviana. ¿Qué? ¿Tú estás enamorada de Raúl? Sí. Acéptalo, acéptalo como es y punto. ¿Qué más te puedo decir? No sé, algo más inteligente. Opa, coja, ojo que me ayude. A ver, a ver, Raúl lo conozco, él es un tipo... Oye, ¿ese no es el gigolo de Francesca? Sí. Uy, seguro que está con una clienta. No, es demasiado joven. Ese tipo de hombre solamente le saca plata a las mujeres de la edad de Francesca. Bueno, entonces será su hermana. O su enamorada. Tenemos que averiguarlo. Ah, no, 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 ni hablar camuchita. No voy a hacer que esta muchacha piense que nosotros hacemos lo mismo que Francesca. Ay, no había pensado en eso. Ajá. Ay. Pobre chico. Mucho querido. ¿Viste lo mismo que yo? Ya tenemos la respuesta. Es la novia. ¿Y tú crees que esa pobre muchacha sepa en lo que él trabaja? No, no creo. Esa chica debe estar recontra engañada. ¿Y de qué manera? Uy. No, vámonos, vámonos. Vámonos con muchita. Vámonos, Carmelita. Acabá. Ay, es la señora, sí, es la señora, sí, es la señora, sí, es la señora. Bueno, ¿estás bien? Delicioso. Y eso está más rico. Cerveza. Escúchame, ¿qué empapas? ¿Cuánto pagas? ¿Qué empapas? No, no, ya, ahora. ¿Tú eres el doctor? No, pero chica, ¿qué te crees? ¿Qué te puedo? Ay, perdón por molestarte con mis problemas. Ah, por favor, para eso están los amigos. ¡Acere! ¿No te gustaría que las cosas fueran como en la escuela de cine? Uy, sí, 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 qué rico. Sin problemas, sin preocupaciones, viviendo la vida. Vamos a hacer algo. Te prometo que la próxima vez que nos veamos va a ser para hablar de algo más divertido que los problemas de Raúl. Ya, ya, dale, dale, te tomo la palabra. Ay, perdón, no te he preguntado cómo te va con Francesca. Bien, 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 bien. Todo viento en popa. Francesca es una persona espectacular, muy cariñosa, muy comprensiva. Caramba. ¿Qué? Estás enamoradísimo. ¡Ay, quién te ha visto y quién te ve, caracho! Así es, así es. Muy bien. ¿Y con su familia qué tal? Bueno, punto y aparte. ¿Sí? La familia está un poco loca. No está muy de acuerdo con lo de la diferencia de edades, pero... ¿Sabes qué? Nada ni nadie me va a separar de Francesca. ¡Acere! ¡Acere! Muy bien. A ver, repite eso. No, yo no. ¡Mierda, repite! Uno madura, ¿no? Sí, sí. Gracias, Peter. Ay, con la constructora en manos de Miguel Ignacio y de mis nietos, puedo decir que me siento mucho más tranquila. Si usted lo dice, madame. Sé que Miguel Ignacio no es santo de tu devoción, ni mucho menos mío. Pero con mis nietos ahí, le va a ser imposible hacer negocios turbios con la empresa. El joven Nicolás y la señorita Fernanda son jóvenes e inexpertos. En cambio, el señor Miguel Ignacio es un zorro viejo. Soy consciente de eso, Peter. Pero ahora tengo que pensar en mí. En este momento lo más importante para mí es Carlos Cabrera. Mi relación con Carlos Cabrera. Y voy a dedicar mi tiempo en preparar mi viaje. Que quiero que sea lo más maravilloso que me haya pasado en la vida. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Ay, Chesca! ¡Qué gusto de verte! Sí, mira, pasábamos accidentalmente por acá y decidimos saludarte. Bueno, chicas, ya que están aquí, siéntense. ¡Ay, qué bueno! ¿Le sirvo algo a las señoras? No, 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 gracias. Nos vamos a estar a poco tiempo. Francesca y tu... ¿Noviecito? Jando, tiene horario que cumplir. ¿Estás completamente segura que está trabajando? Confío ciegamente en él. Mira, yo que tú... ¿Al grano, Carmela? ¡Vaya, Chesca! Francesca, nosotras somos tan amigas tuyas que nos parecería terrible verte sufrir. Terrible. Sobre todo, con un hombre de esos. Y eso es suficiente. Pero, ¡acompaña a las señoras a la puerta! ¡Ah, ah, Francesca, Francesca! Acabamos de ver a tu chico con su verdadera novia. Una chica mucho más joven que tú. Lo lamentamos tanto, Francesca. Tiene horario que cumplir. ¿Estás completamente segura que está trabajando? Confío ciegamente en él. Mira, yo que tú... ¿Al grano, Carmela? ¿Al grano, Carmela? ¿Al grano, Carmela? ¿Al grano, Carmela? Francesca, nosotras somos tan amigas tuyas que nos parecería terrible verte sufrir. Terrible. Sobre todo, con un hombre de esos. Y eso es suficiente. Pero, ¡acompaña a las señoras a la puerta! ¡Ah, ah, Francesca, Francesca! Acabamos de ver a tu chico con su verdadera novia. Una chica mucho más joven que tú. Lo lamentamos tanto, Francesca. ¡Señor doctor Churro! Digo, doctor Cabrera. Hola, Montserrat. Adelante. ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Qué buena! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué? 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 ¿A mí qué pasa? ¿Quién es la jovencita con la que me estás engañando? A ver, a ver. Espérate un momentico. ¿De qué me estás hablando, Francesca? Y ahora sí es el que no sabe nada. Típico en los hombres. Cada uno es más indecente que el otro. ¿Quién es tu amante? ¿Amante? Yo no tengo ningún amante, Francesca. No sé que no la te vieron, Carlos. ¿Me vieron a mí? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde me vieron? En el Coffee Café. Con esa chiquilla volantusa. ¿Volantusa? ¿Quién es ella? Coffee Café. ¿Dijiste Coffee Café? Parece que ya recuperó la memoria. Pero perdió la dignidad. Se me cayó, doctor Churro. Se me cayó. Dime la verdad, Carlos, por favor. ¿Quieres saber la verdad? Yo te voy a traer a la verdad. Ahora mismo voy a traer a la verdad. Ahora mismo. Señora Melcheca. ¡Se va! ¡Se va! Señora Melcheca. ¡Se escapa! ¿Lo persigo? ¿Voy? ¿Lo sigo? ¿Qué hago? Ese es el doctor Cabreras. Ya vuelta. ¿Cómo le va? Discúlpame, Félix. No tengo tiempo para hablar contigo. Ah, yo también. No se preocupe. Sí. No me diga que ahora son amigos con el señor Raúl. No, no. Soy amigo de su enamorada. Usted debería ser carpintero y no doctor. ¿Carpintero por qué? Porque le encanta serruchar con permiso, ¿ya? Ven. Carlos, que... Necesito que me... ¡Es la volantusa! ¿Ah, volantusa? Sí, sí, sí. Es la misma jovencita con la que lo vimos en el café a él. Ay, gracias por lo de jovencita volantusa con S o con Z. Con S. ¡Su amante es la novia del señor Raúl! Entonces, lo que me dijo Raúl era cierto. Raúl habló con usted. Me muero. Francesca, Viviana no es mi amante, por Dios. ¡Entonces es otra clienta! No, no, no le hagas caso. ¿Ustedes creen que yo soy un llígolo? ¿De verdad? Imagínate que sí, un llígolo. Bueno, si no te conociera, pensaría lo mismo. ¿Qué? Ah, yo no soy una volantusa. Y encima la trae a la casa para humillar a doña Francesca delante de sus amigas. Monserrat, yo le dije a Viviana que viniera para que me diera a enfrentar a esta lengua larga. ¿Qué? No, 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 no. Lo siento, ya, lo siento. No, no, lengua larga el bien. ¿A quién se le ocurre venir con un chisme? Ni siquiera sabe de lo que están hablando. Por eso se llama chisme. No digas nada más, Monserrat. Lo siento mucho, Viviana. No, no te preocupes, no te preocupes. Acá lo que hace falta es una explicación. En primer lugar, yo no soy una volantusa. Y señora, Carlos y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Solamente estábamos conversando, nada más. No, pero es que yo no tenía que haberte involucrado en todo esto. La verdad, discúlpame, discúlpame. No, no, no pasa nada. Además, es increíble que en esta casa pase exactamente lo mismo que en la casa de los González. Interesante. Permiso. Pero ustedes dijeron que los habían visto besándose. No. Nosotras te dijimos que lo vimos. Nada más. Nunca dijimos besándose. Sí, el resto es producto de tu mente cochina, Francesca. ¿Se puede saber qué hace este chico aloe en mi casa? Ay, Francesca, Francesca, ¿cuándo abrirás los ojos, Dios mío? Ay, es una malagradecida. Sí, ya se dará cuenta quiénes son sus verdaderas amigas. ¿Por qué una de ustedes no contrata ese gigolo de quinta categoría para que me deje en paz de una buena vez? Ay, a eso quisiéramos. Pero el presupuesto no nos da para tanto. Más bien, ¿por qué no nos vamos los tres a otro sitio? ¿Qué cosa? Ustedes son muy mayores para mí. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Perdóname. Perdóname. No. No tengo nada que perdonarte, Francesca. Es que ese par de arteas vinieron con el chisme. Sí, yo no puedo entender, pero tampoco me conoces que no puede dejarme ni siquiera a beneficio de la duda. Eso estuvo mal, señora Francesca. Bueno, ven, ven, ya todo paso. Ya. Ya. Ya, ya. Ay. 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 Ay.